¿Qué ha estado ahí? Mamá, no le habrás firmado nada. ¡Que siempre te lía! Que no, que no. Si ha estado muy majos y hasta me ha traído flores. Es que quería algo, que este no da puntadas sin hilo. Que no, hija, que no. Que me ha dicho que se acuerda mucho de ti. Me ha preguntado que dónde vives. Me ha dicho que tal estás en Berlín. Mamá, no le hables de mí. Que no quiero saber nada de él. Es que no tendremos la suerte de que se muera Donatio Rossis, el borracho este. Ahora, hija mía, que guapa estás. No tendrás una cervecita fresca para tu padre. Por romper el hielo.